Hola y bienvenidos nuevamente a otro vídeo de Monster Legends. El vídeo del día de hoy es un vídeo un tanto diferente a lo que se venía haciendo normalmente de combates PvP. Es un vídeo del tipo informativo, tal vez alguno tenga dudas de cómo formar equipos al momento de querer usarlos en las ligas legendarias. O bueno, tal vez no en las legendarias, pero sí en las ligas de campeón oro y posiblemente en los equipos de defensa de las guerras de alianzas. Ya que en las guerras de alianzas es digamos uno de los pocos lugares del juego donde puedes usar a casi cualquier monstruo. Bueno, eso sí, claro, no te enfrentas a monstruos de generaciones más altas, pero puedes usarlos de cierta forma para digamos intentar ganar, pero sí se puede. Entonces, como comenté, daría a conocer tal vez la forma en la que debes ruñar a los monstruos o bueno, los equipos que debes hacer, ya que el de las runas ya está complementado más o menos en un vídeo anterior de las runas. Así que bueno, primero, antes que nada, deben ver qué es lo que les hace falta. ¿A qué me refiero esto? Por ejemplo, si nos vamos ahora mismo al Monstrogram, que tiene todas las generaciones desde que salieron todos los monstruos, iremos digamos a la generación más cercana, que es la que tuvo más impacto. Ustedes tienen que ver, digamos, en qué monstruos de cada generación es el rol que les hace falta. Es decir, estos roles se pueden dividir entre soporte, atacante, control y tanque. Estos cuatro roles son los cuatro roles principales que suelen predominar en los combates. Existen roles, digamos, que combinan diferentes cosas, ya sea roles híbridos, roles defensivos o roles atacantes. Cada uno de, digamos, los géneros principales suelen dividirse en estos casos. ¿A qué me refiero yo? Bueno, si nos venimos aquí a K9-1-1, K9-1-1 es un soporte, pero que este combina tanto el ámbito defensivo como el ámbito agresivo. ¿A qué me refiero con esto? Él es capaz de curar a sus aliados y eliminarles efectos negativos y también puede deshabilitar rasgos de los enemigos y hacerles un poquito de daño con alguna tortura. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es, por ejemplo, supongamos que es la era galáctica, ya que es, digamos, la que actualmente puedes comprar monstruos en la tienda. O incluso en eventos de cruces puedes conseguir a los monstruos. O sea, el que diga que está muy difícil conseguir monstruos, la verdad, actualmente yo veo que es más sencillo. Ya que para el que no se recuerde, en la época oscura de Monster Legends, cuando eran legendarios, en los cruces, era muy difícil que te tocara un legendario. Muy, pero muy difícil, ya que siempre habían épicos, raros, comunes, infrecuentes que no servían. Actualmente los legendarios son como los épicos, pero eso no significa que los legendarios no te sirvan. Porque los legendarios, actualmente, digamos, en las mazmorras suele aparecer una mazmorra de gemas, que actualmente no está porque ya se acabó. Pero semanalmente sale una mazmorra que pide solo requisitos legendarios. Es decir, los legendarios tienen su uso todavía para conseguirte gemas. Que luego, con las gemas que vayas acumulando, te vas aquí a la tienda de células. Siempre que hay ofertas cada mes, puedes comprarte los monstruos que tú quieras. Eso sí, tienes que ver lo que ya comenté, qué es lo que necesitas. Tanque, soporte, control o atacante. El comprar células aquí, si lo haces, digamos, de forma lenta, una vez cada mes. Es decir, te gastas 34 gemas al mes. El monstruo creo que te viene saliendo, si no estoy mal, a 5 veces estas, a 170 gemas. Si lo compras, digamos así, de forma tardía. Ya que si compras aquí un paquetito de gemas, este aumenta su precio. La otra forma es venir aquí a la tienda. Aquí con los monstruos, con las gemas que has acumulado gracias a los legendarios. Vienes y te compras el que tú quieres. Esa, digamos, que es la forma de conseguirlos rápido. Estas ofertas suelen aparecer al menos una o dos veces al mes. No es de que sea raro el momento que lo haga. Y suelen colocarse casi todos los monstruos, si no es que todos. Los silvestres también están aquí. Apocalípticos, o sea, el trío luz que está predominando ahora. Y bueno, todos los de generaciones. De que se puede, se puede. Y dado que son más antiguos, digamos que son más baratos. Si los comparamos con los de generaciones más recientes. Pero mi punto es, puedes conseguir a los monstruos. Será muy lento y puede que sí, pero de que se puede, se puede. Y con los pocos que vayas consiguiendo, como esto del coliseo, a mí se me hace que se va a quedar para siempre. Yo espero que sí. Si te vienes aquí a las diferentes arenas y consigues al menos quedarte entre, digamos, tal vez el top mil. Al menos cada semana consigues 100 unidades del recurso que sirve para subir. Lo mismo es si te bajas a las demás. O sea, puedes conseguir ese recurso. O sea, puedes conseguir ese recurso semanalmente. Si subes y quedas en cierta posición. O sea, será un poco más lento, pero puedes subirlo. O sea, puedes conseguir los recursos para subir de rango los diferentes monstruos. Ahora bien, regresando a lo que comentaba. De que tienes que buscar en qué monstruos quieres un tipo de rol. Vámonos a la era apocalíptica. Que es, digamos, que a pesar de que ya es, digamos, una, dos, tres, cuatro, cuatro eras atrás. Aquí podemos ver perfectamente los diferentes roles. Tienes que ver qué monstruo es atacante, qué monstruo es soporte, qué monstruo es tanqui, qué monstruo es control. Y de esos, buscar en las eras qué monstruo es el que cumple su papel perfectamente. Aquí, digamos, que no nos quedó de forma perfecta. El Fera, Danisaurus, Bionic, Jack Rusal y Cherubi Cupi son, los cuatro son atacantes. Cada uno, digamos, con características diferentes. Sin embargo, porque es de que Cherubi Cupi ganó, ya que él tiene cualidades que lo hacen, digamos, un atacante más fuerte. Entonces, si tuvieras que elegir entre estos cuatro, el que se recomienda es este. Entonces, tienes que ver qué cualidades son las que tiene el monstruo para poder decidir si ese va a ser tu monstruo de rol atacante. Lo mismo viene siendo cuando buscas un soporte o un control. Por ejemplo, de soporte, digamos que en la era apocalíptica hay demasiado. O sea, como obvia referencia, son los que tengo aquí runeados. Master Golfit, que es la versión mítica de un monstruo legendario, que es bastante malo. Pero en la era apocalíptica, este monstruo es uno de los mejores soportes. Ya que es capaz de eliminar negativos, eliminar positivos, deshabilitar rasgo y potenciar. No se ve en el meta porque su rasgo, digamos, es el que lo deja un poco para atrás. Ya que sus rasgos se basan principalmente en efectos positivos. Además de que es inmune al noqueo. O sea, este es su rasgo. Y por el simple hecho de esto, es de que no consiguió entrar al meta. Es fuerte, pero no consiguió entrar al meta. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros cuando un monstruo es soporte o es tanque? Es primero, por su rasgo. Segundo, por sus habilidades. Y segundo, la forma en la que se pueda combinar en los diferentes equipos. El tanque de la era apocalíptica es Sparcus. ¿Por qué? Por el simple hecho de que lleva Taunt y Megatown. El simple hecho de que estos dos estén combinados significa que aunque te eliminen la megaprovocación, te queda todavía la provocación. Y las habilidades defensivas que tiene Sparcus. Que serían curaciones y protecciones elementales. Entonces, siguiendo con la era apocalíptica. Si buscamos un control en la era apocalíptica, digamos que es en donde flaquea mucho. Controles hay como Brailing, que es capaz de meter posesiones y megaposesiones. Cercara, que es capaz de meter congelaciones. Teddy Bomb, que es capaz de meter noqueos. Chichirón de Grey, que es capaz de meter control aleatorio. O sea, tienes que buscar qué controles son los que te benefician más. Y en la era apocalíptica, el que puede ser considerado como el control, o sea, el control de esa era es Raris. ¿Por qué? Raris es un monstruo que puede activar las recuperaciones y puede aplicar detención temporal. Es decir, tiene dos formas de controlar. Y una de ellas no suele verse como rasgo. ¿Por qué? Detención temporal es un efecto, digamos, medianamente nuevo. No es nuevo, pero sí tiene, digamos, su exclusividad. Que únicamente el que es inmune a detención temporal son aquellos monstruos que son inmunes al control. De ahí no existe todavía el rasgo que sea inmune a detención temporal. Es por eso de que tal vez Raris es uno de los pocos monstruos de control que se puede ver en los equipos de GWP. Entonces, digamos, repitiendo lo que estoy, digamos, diciendo siempre. En cada era ustedes tienen que buscar los monstruos que se puedan considerar el soporte, el control, el tanque y el atacante. Si nos vamos a la era silvestre, en esta era la verdad que hay bastantes monstruos. O sea, es como la era apocalíptica. Hay una gran variedad de monstruos, tanto en roles como, digamos, cualidades. Entre los tanques tenemos a Honru, que es un tanque, digamos, de forma defensiva. Se hace cura, hace poquito daño a los enemigos. Pero tiene la cualidad de que es capaz de colocarse mega, mega provocación. Pero la única desventaja es de que es a rango 4. Es tal vez el único problema en el que flaquea. Si seguimos con los tanques, Epigursus es otro tanque que tiene provocación y mega provocación. El único problema es de que su mega provocación es una de papel, por así decirlo. Ya que únicamente dura un turno. Entonces, aquí es a donde yo me refiero en que ustedes tienen que fijarse en cuáles son las cualidades de ese monstruo. Y su rasgo, ya que estos son los que principalmente suelen definir cómo es que se va a usar soporte tanque. Si seguimos con los tanques en la era silvestre, obviamente tenemos al rey de los tanques. Que es precisamente Kinaton, ya que su rasgo, como lo pueden ver, tiene mega provocación, inmune al control, daño a espejo. O sea, lo que desea un tanque es que pueda devolver daño. Y este lo hace solamente con su rasgo. Más allá de sus habilidades, que también lo complementan bastante bien. Siguiendo con el rol de tanque, Slap es también un monstruo bastante fuerte. De la era silvestre. Puede resistir gracias a su rasgo de provocación y un escudo. O sea, este es de los que se aplican escudos. La única falencia que tiene es de que si le colocas nanovirus a este monstruo. Ya no puede hacer nada, ya que no tiene forma alguna de eliminárselo. Por lo tanto, digamos que es por eso de que no suele notarse al menos en legas altas. En legendario 4 y en campeón creo que 3, suele usarse bastante. Entonces, como digo, tienen que fijarse en qué monstruos son soportes, control y atacante. El soporte, digamos, de la era silvestre. La verdad, hay varios que se pueden llevar ese papel perfectamente. Shadow Winner es un soporte agresivo que tiene habilidades que usa para molestar a los aliados. Es capaz de eliminar efectos negativos y efectos positivos. Y es capaz de pasar turno. Este es un monstruo que suele verse en el PvP. Principalmente lo suelen combinar con el Ancesto Grifania. Ya que sus habilidades tienen turno extra y estas habilidades hacen daño. Y Grifania, con el simple hecho de que haga daño, ya se activan sus cualidades. Entonces, digamos que esa es la razón por la que suele verse. Pero si tuviéramos que decirlo como el soporte defensivo de la era silvestre, Mother Talic es la que se lleva, digamos, el premio borro. Ya que ella es capaz de limpiar efectos positivos, limpiar efectos negativos, curar, aplicar inmunidad a la tortura. Y es capaz también de aplicar un daño doble. Entonces, digamos que en cuanto a habilidades de soporte, se complementan bien. Y encima su rasgo no es que sea malo, excepto por esto, ya que esto sí es malo. Pero es capaz de colocar inmunidad a la tortura. Entonces, digamos que como soporte va demasiado bien. Entonces, no sé si tal vez ya quedó bastante claro eso de los diferentes roles. O sea, tienen que ver qué roles son los que necesitan. Y ahora, si nos fuéramos... Ah, creo que por aquí se puede. Si nos fuéramos a ver cómo es que se deben runear los monstruos, eso dependerá de su... Ay, aquí se mira muy lento. Mejor regreso al... Aquí. Ya que aquí al menos se nota un poco más rápido. Si nos vamos, digamos, a los diferentes monstruos. Entonces, como podrán ver, Rariz hacer un monstruo de control. Su runeo de forma, o bueno, su equipación de runas suelen ser tres runas de velocidad individual. Esto suele colocarse en aquellos monstruos que tienen forma alguna de controlar a los enemigos. Ya sea con recuperaciones activadas, o con la detención temporal, o con algún efecto como noqueo, posesión, congelación, terror, que ahora también está. Y si no estoy mal, Raíces, que también se considera un efecto de control. Entonces, los monstruos de control suelen llevar tres runas de velocidad individual, ya que quieres que ataquen primero. En ligas como Legendario 4 y Campeón 1, creo que es, es en donde suelen verse el típico runeo, control, soporte, atacante. En Legendario 3, Legendario 2 y Legendario 1, ya vimos que en los combates que hemos estado haciendo, que muchas veces la composición de los equipos ya no suele ser control, soporte, atacante, sino que ahora es... Atacante, soporte, soporte, o soporte, soporte, tanque, o soporte, tanque, control. Digamos que suelen haber diferentes variaciones. En Legendario 4 y Campeón 1 suelen verse todavía equipos tradicionales de atacante, soporte y control, o atacante, control, tanque, que suelen ser las combinaciones básicas. Ahora bien, se sale cada vez que... Ahora bien, eso es con el tema de monstruos de control. ¿Cómo sé yo si un monstruo es atacante? Pues bueno, para este caso tomaremos a Serpentex, que es un monstruo atacante bastante fuerte con perforación. Entonces, ignorando un poco su rasgo, ya que en los atacantes su rasgo no suele, digamos, afectar demasiado. Sí te sirve tener un buen rasgo, pero no es, digamos, que algo que lo defina 100%, 100%. Lo que define si es un buen atacante o no es el daño que pueda tener en sus habilidades. Es decir, que esta barra de color verde que ustedes ven pueda llegar a ser el máximo límite. Es decir, como pueden ver, entre estas dos, la que más daño hace es esta. Y si no estoy mal, este es un individual de 75, si no estoy mal, si no es de 70. Pero, como ya dije, lo que define a un atacante como tal en su rol suelen ser el daño de sus habilidades. Más allá de que estas puedan aplicar efectos de tortura, como insolación en este caso. Si aplica efectos de tortura un atacante es mucho que mejor, ya que aparte de hacerle daño con la propia habilidad, también le haces daño con un efecto de tortura. Por lo tanto, si un atacante tiene efectos de tortura y un millón de cosas como ser serpentex, podría decirse que es un atacante fuerte. También puede darse el caso que existan atacantes que no tengan efectos de tortura como tales. Si no estoy mal, uno de estos ejemplos podríamos considerarlo como Panion. Un monstruo de la era corrupta que en su momento salió como monstruo de recompensa del PvP. Y es un monstruo atacante. Como ven, su rasgo es inmune al noqueo y duro. O sea, en un atacante digamos que es algo básico. Y como podemos ver, este es un monstruo que hace daño, pero no es capaz de meter efectos de tortura. O sea, eso no significa que este sea mal atacante para su era. Ojo, su era. La era corrupta, si no está mal, fue hace como 5 eras. O unas 6 o 7 eras. Pero cuando salió en su momento, este se consideró como un atacante decente para el formato en el que salió, que fue en los cofres de PvP. O sea, que vieras un monstruo que sale en el PvP que sea decente. La verdad que es muy difícil. Y sus habilidades, como podemos ver, o sea, hacen daño y más de alguna tiene un efecto de control que en un atacante nunca está mal tener un individual que pueda parar a los enemigos. Entonces, aquí es a donde me refiero yo que el hecho de que un atacante no pueda meter efectos de tortura no significa que no se le pueda considerar un atacante. El runeo para un atacante suelen ser o 3 runas de fuerza o 2 runas de fuerza y una de velocidad individual o una de velocidad grupal si quieres que tus aliados ataquen más rápido. Y si lo que quieres es, digamos, no tener tanta fuerza en este, también el otro runeo recomendado es 2 runas de velocidad y una runa de fuerza. Suele darse el caso en el que esta combinación de runeo suele funcionar tanto en las guerras de alianza como en las ligas de PvP, aunque bueno, sería en las ligas de Legendario 4 para abajo. Ahora, si nos fuéramos al rol de tanque, que para este caso tomaremos a Maremotus, que es considerado tanque simplemente por su rasgo. Aquí es donde digo yo que en algunas situaciones el rasgo puede definir qué es lo que es, si es tanque o no. No, porque si nos vamos a sus habilidades, Maremotus no tiene habilidad alguna que le permita curarse o aplicarse escudos, nada. O sea, Maremotus se puede considerar como un tanque agresivo, ya que sus habilidades se basan en hacer daño a los enemigos o de controlarlos. Pero, ¿por qué razón se considera tanque? Por el simple hecho de que su rasgo es el que lo convierte en uno, ya que al tener provocación y megaprovocación significa que los ataques van a ir dirigidos hacia él. Entonces, la gran mayoría de los casos, el rasgo puede llegar a definir qué es el monstruo, ya que, como vemos, su rasgo es de un tanque, aunque sus habilidades no lo sean. Y, por lo tanto, solo por esto ya se considera tanque. Y el runeo para un tanque suele ser este. Dos runas de velocidad grupal y una individual de vida. O, en el caso extremo de que no quieras tener vida, le colocas tres runas de velocidad grupal. Si tienes runas mutadas, que sería el caso. O sea, si nos fuéramos a Kinatum, que es el que tiene las runas. Por eso, bueno, no, vaciámonos aquí con Frosty. Frosty también es un tanque. Sin embargo, este, tanto su rasgo como sus habilidades lo complementan como buen tanque. ¿Por qué? Sus habilidades se aplica a regeneración de vida, que en un tanque le viene bien, ya que se cura. Es capaz de eliminarse efectos negativos a sí mismo, por lo cual lo que pueda tener que le haga daño o que le moleste, suele, digamos, ser bastante suficiente para poder colocarse la mega provocación. Y también tiene más de alguna que otra habilidad que hace daño a los enemigos. Sin embargo, mientras hace daño, se cura y tiene una habilidad que se cura más. Es decir, tanto sus habilidades como sus rasgos lo complementan de forma perfecta para que sea tanque. Eso sí, nos fijamos únicamente en rasgos y runas y habilidades. Si nos fuéramos al tema de reliquias, aquí ya es un tema otro diferente, pero para no, digamos, incluir demasiadas cosas en este video. Ya que este solamente es informativo para saber los roles. Bueno, como ya vimos, este sería un tanque. Si buscáramos, digamos, el último rol, que es un soporte, que es el que nos falta ver, tendríamos que ir a un monstruo de la era metropolitana. Que en su momento es bastante fuerte y todavía suele verse en campeón 1, creo yo. Y legendario 4 es Slumster. Slumster, cuando salió, es un monstruo de soporte, ya que sus habilidades son principalmente para ayudar a los aliados. O sea, si un Slumster se queda solo, este solito no te puede matar, ya que la única habilidad que hace daño son estas dos. Eso sí dejas esta, que esta es una de las malas, por así decirlo. Ya que, como vemos, la que tiene estrellita, que serían consideradas las mejores, entre comillas. No se guíen siempre de esto. Siempre tienen que revisar si hay alguna otra habilidad que pueda servir. Pero, sin embargo, si vemos, sus habilidades se basan en ayudar a los aliados, ya sea con efectos positivos, inmunidades, regeneraciones. Es decir, este monstruo es un soporte. Sin embargo, puede darse el caso como la evasión, que muchas veces algunos pueden runearlo de forma con velocidad individual. Entonces, hay algunos soportes que pueden usarse como si fueran control. Es decir, como si fueran un efecto de control. Por el simple hecho de que algunas habilidades pueden llegar a ser muy molestas, como la evasión. O sea, si colocas esto de primer turno, es más que seguro que el enemigo no te va a hacer daño. Sin embargo, al ser soporte, su runeo, o sea, su runeo que tiene que llevar siempre es velocidad grupal. Y puede que alguno diga ahorita, oye, pero si estos monstruos todavía siguen usándose, a pesar de que ya pasaron varias eras desde su salida. Sí, suelen usarse, que son en las guerras de alianza. Ya que en las guerras de alianza no es lo mismo como si fuera aquí en el PvP, donde todos colocan lo que quieren y siempre va a ser el mismo equipo. No. En las guerras de alianza lo que pasa es que las guerras se basan en los libros. Es decir, aleatoriamente pueden tocar cualquiera de todos estos libros, dependiendo de qué liga estés. Pueden tocar cualquiera, por lo cual pueden haber múltiples combinaciones de monstruos. Esto si nos referimos únicamente a los monstruos míticos, ya que si nos metiéramos en el rango de legendarios, que bueno, para el que tenga legendarios, el tema es lo mismo. Tienen que buscar qué monstruo es un soporte, cuál es el control, cuál es un atacante y cuál es un tanque. En la era legendaria, tal vez para el que no lo sepa, los monstruos legendarios más fuertes son estos. Los Forsaken. Los Élites. Los Warmasters, que estos sí ya son muy difíciles de conseguir, incluso hoy en día. A pesar de que ya no se usan, son imposibles de conseguir todos. Yo tengo más de alguno que otro subido, pero a pesar de que ya pasaron muchos años, no los tengo subidos. Lord Pamsi, que es un monstruo exclusivo. Y Hyman, que bueno, para el que no lo sepa, y si lo tiene, Hyman recibió un buff bastante fuerte. Y es ahora considerado un legendario que en estadísticas supera a los que son legendarios, como pueden ver. O sea, este es un monstruo legendario y miren la diferencia de estadísticas que tiene. Entonces, si tienes un Hyman que es legendario, no lo dudes en usarlo, ya que es un buen monstruo. Aunque su rasgo en ese punto era bastante malo. Entonces, sigamos con la lista. Los Nemesis, que suelen encontrarse en algunos cofres legendarios, son bastante fuertes. Aunque bueno, como digo, son muy difíciles de conseguir. Y de ahí tenemos a los que son monstruos VIP, que también en su momento fueron difíciles. Y los de la guerra de equipo. Entonces, esto sería si habláramos de las generaciones. La Forsaken creo que es un poco más fácil de conseguir, ya que no me acuerdo en qué cofres daban sus células. O simplemente porque en los legendarios tienes un recurso especial que es Elementium. Si no estoy mal, si mal lo recuerdo. Que sería este. O sea, este es muy fácil de conseguir. Te lo regalan en casi todos lados. En los anuncios, cofres, en el Coliseo, que es el más fácil de hacer, el de los legendarios. Y bueno. Entonces, creo que ya estamos sobre el tiempo. Como lo comenté a lo largo del video. No puedo decirles directamente qué monstruos son tal y tal cosa. Porque si lo hago así, es como si yo les dijera. Bueno, este monstruo es el único que sirve. Y solo este puedes usar. No. Tienes que ver las cualidades de cada monstruo. Tienes que ver su rasgo. Si son un rasgo que lo complementan como tanque. Si son un rasgo que lo complementan como soporte. O atacante. Aunque como ya vimos en algunos casos de monstruos. Su rasgo no es que directamente lo vaya a complementar como si fuera atacante o algo. Ya que en los monstruos, digamos que. Si su rasgo no lo complementa como su rol. Tienes que ver si sus habilidades sí lo hacen. Si ese es el caso, entonces el runeo que debes colocar es siempre el correspondiente para esos roles. Y bueno, espero que les haya gustado este video tal vez un tanto informativo sobre los roles. Y los monstruos que pueden haber. Nos veremos en el siguiente video. Chao, chao. Chao. Chao.